Música En Jicomé la policía apresó a un hombre con un arma de fabricación casera y esto dice el apresado ¿Cómo tú conseguiste esa arma? Háblame No, yo lo compro, yo lo compro, hay un haitiano que lo hace y yo lo compro ¿Para tú lo compras para venderlo también? No, no para venderlo, yo lo compré y yo estaba echando días con un capate que yo me sencillíe Echando días con él y ya veo el patrón que van a buscar a su serena, a él, a que no jodlo Entonces yo ir, voy a ir con él, hermano Después de ese monte yo no voy a desarmarlo, me ir con él Pero yo no, solamente... ¿Tú has matado a alguno alguna vez? ¿Tú has matado a alguien? ¿Eh? ¿Tú has matado a alguien? No, yo no he matado a alguien, como se hace gente Yo estoy hablando de claro y de verdad Yo no he matado a nadie Ni perea con la gente No, 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 si usted anda con esa arma, usted es un delincuente Sí, yo sé Ah, bueno Yo sé, uno que anda con esa banda... ¿Es un delincuente? ¿Usted es un delincuente? Sí, yo estoy hablando de verdad ¿Cuál es el nombre suyo? Blanco ¿Blanco qué? Blanco Noel ¿Blanco qué? Noel Noel Ok En Los López de Moca, ayer hubo un accidente bien aparatoso Gracias a Dios, nada humano que lamentar De último minuto, desde el barrio de Los López Una jipeta a bordo, tres mujeres Se deslizaron por el río Moca Cerca de la escuela del barrio de Los López Ahí estamos viendo el vehículo En las condiciones que está Una jipeta runner Así que ya ustedes saben De último minuto Hermano, usted me decía qué fue lo que pasó exactamente No, no, yo venía bajando por ahí, pero ya encontró Ok Tres mujeres, me dijo, tres mujeres Ok Ya acaba de llegar el nuevo no uno También la ambulancia, la DGC, la policía Aquí está todo Las autoridades en sentido general Y seguimos en Moca, donde la policía ayer debarató varios puntos de drogas Estos son los detalles Les saludamos en nombre de esta policía nacional Informamos a toda la población El cual está involucrado en los hechos del pasado sábado 19 de septiembre de este 2020 Ocurridos en el sector Quijiquieta de esta ciudad Donde perdió Las varias casuchas en los sectores de la punta Quijiquieta y Jarro Sucio de esta ciudad de Moca Los cuales funcionaban como punto de distribución de sustancias prohibidas En esta gestión, en esta gestión, en esta gestión que cumple dos años y siete meses Continuamos como el primer día Combatiendo de frente el narcotráfico y demás elementos delincuenciales en todas sus vertientes También informamos que continuamos dándole cumplimiento al operativo de toque de queda Para que así se cumpla el decreto presidencial que lo establece Reiteramos que el pueblo bueno y valiente de Moca ha sido muy receptivo con el mismo Y por esta razón los apresamientos en nuestra provincia han sido prácticamente mínimos También continuamos con los operativos para evitar lo que es la contaminación sónica Para así que los ciudadanos tengan la paz y la tranquilidad que merecen Y no sean perturbados por algunos antisociales que pretendan así hacerlo Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa de hoy con José Disla A usted solamente nos resta decirle feliz resto de la noche Bye Bye